hola mis seres divinos de luz extensión de la fuente positiva de amor del sol central del universo de dios del nombre que usted quiera darle mi ser divino de luz todo es válido en su realidad sólo sepa que usted es extensión de eso teniendo una experiencia temporal humana en esta encarnación en esta experiencia humana en esta evolución entonces este es el breve la breve introducción que doy en varios de mis vídeos mi ser divino de luz para los que no son nuevos para el canal para los que ya han estado acá lo que han visto vídeos saben que estos son las breves introducciones que doy en diferente formato para darles a saber que este es un canal espiritual para ayudarle a recordar ese camino y esa verdad que es que todos somos uno y uno somos todos que estamos conectados con todo con la flora la fauna con cada uno de nosotros estamos conectados con esta conciencia con este amor incondicional que estamos en cuerpos separados individuales teniendo nuestra propia realidad creando nuestra preparabilidad pero por dentro somos seres de luz divina que estamos todos conectados por el amor incondicional por todo esto mi ser divino de luz entonces vean cada uno de mis vídeos yo les digo que tengo más de 400 entre meditación sincronización y todo para que se empiecen a beneficiar para los que son nuevos denle me gusta compartan estos vídeos comparte este vídeo o cualquier otro que usted esté viendo del canal y suscríbase para cambiar empezar este camino hermoso y que más que hoy el tiempo mi ser divino de luz el mensaje de hoy también es muy profundo y como siempre yo le digo que el tiempo es una ilusión el tiempo es sin es verdadero es lineal para nosotros en esta en esta encarnación pero lo utilizamos con calendarios con fechas para hacer varios eventos pero en general el único tiempo que cuenta es el tiempo presente el momento presente este que usted está viendo este vídeo en este momento en mi momento presente estoy aquí en el sauna estoy en el spa en este hermoso lugar que lo voy a empezar a mostrar un poquito a poco para los que no han visto en los otros vídeos entonces estoy aquí en este momento presente entonces teniendo esta realidad y para los que hablan inglés y son bilingües vean el vídeo en español perdón en inglés que lo hice viniendo hacia acá en el camino hacia hacia acá hacia el spa mire yo les muestro un poco que vean como es este lugar ya hay varios vídeos en este lugar como le digo yo hice el vídeo en en español en inglés viniendo hacia acá en esta fecha que esta fecha es el día 2 de febrero que está números dígitos iguales 222 del 2022 que son frecuencias y portales que se están abriendo de ser divino de luz en este momento particular para darnos energía y vibración en esta en este momento en esta época de acuarios que es la época del saber es la época masiva que es no creer ya más sino que saber de toda esta información que le estoy dando es verdadera que nosotros somos seres divinos de luz que no estamos solos que estamos siempre con la existencia de nuestro mejor versión de nosotros nuestro higher self que se llama los ángeles los arcángeles los seres supremos y todas estas energías estamos estamos protegidos estamos siendo siendo guiados de ser divino de luz entonces nunca estamos somos solos y esta fecha en particular este 2 de febrero del 2022 hay varios maestros espirituales dando ese mismo mensaje mismo mensaje uno de ellos es un bueno voy a dar nombres porque todos somos seres divinos de luz pero él es en esta encarnación nacido en argentina se llama matías de estefano búsquenos en youtube que él da mensajes acerca del camino espiritual también con su estilo y entonces habla de precisamente esta fecha esta fecha mi ser divino de luz lo que quiero llegar a entender que no hay coincidencias en el universo todos son sincronicidades y hechos que tiene que pasar en tiempo divino esta fecha es el 2 de febrero también en esta encarnación no es el 2 de febrero de 1970 entonces mediante todas estas estas fechas estas uno se da cuenta y accede la catch record para recordar y el propósito de su vida en mi caso personal es esta fecha es muy especial 2 de febrero que estamos viviendo la época de acuarios que soy acuario la fecha es donde sea esta fecha del 2 de febrero que está en los portales acá en eeuu conocida como gran hogs day el día de la marmota donde la marmota sale y predice si va a haber seis semanas más de de invierno o si va a haber primavera la primavera va a ser más temprana no va a haber tanto frío entonces es una tradición ya conocida en eeuu precisamente en esta fecha en este 2 de febrero y también otra de las de las sincronicidades y los mensajes nos está dando el universo es que es la época es el año del tigre ok y otra de las de las de los de las sincronicidades a mí siempre mire aquí tengo un tigre siempre me gustó el tigre y el animal es como todos los animales pero con el que más me identifico es el tigre el pelino entonces érame acá para darme saber que en esta época yo tengo que dar estos mensajes y dar esta esta clase de contenido en mi canal de youtube para ayudar a la gente a recordar ya y aprender ese camino espiritual entonces tenemos este año 2020 que es el año del tigre la época de acuarios la fecha el 22 del 2022 que es la época de febrero entonces en sí el mensaje de este vídeo es de que todo es sincronicidad y mensajes para las personas que quieren ver y escuchar el mensaje el universo dios por vídeos como estos por como dije en el vídeo en español en inglés me paro enfrente de una luz y un carro enfrente y los números son repetidos son son en sincronicidad 222 555 17 17 11 11 11 44 44 en sí miles 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 de señales de sincronicidad que el universo está diciendo estás en el camino correcto los ángeles están diciendo estás en tu camino correcto encontrar a penis en el piso que al entrar aquí a esta a este hermoso complejo de él del spa del agua del jacuzzi y todo había un penny en el piso que también están tus ángeles están diciendo quién está vean mis vídeos de todo esto es un mensaje y considere mi ser divino de luz este vídeo en particular como un mensaje del universo de que todo esto es verdad una cosa que mencioné en mi vida en inglés que el teléfono suena en mi caso particular suena y hace un sonido cuando el mensaje está directamente y está con esa alta vibración y esa frecuencia para dejarme saber estás dando el mensaje correcto entonces eso es para los que ya son antiguos en el canal para los que han visto contenido de estos en él en este canal de donald carroso y en él y del amor incondicional para los de rainbow charles que ahora el nombre es irrelevante para los de rainbow charles o donald y en el amor incondicional cualquiera que usted quiera ponerle mi ser divino es válido el nombre es es irrelevante es un es un label como se dice en inglés nada más y lo que interesa es el contenido a la frecuencia con la cual usted se va a beneficiar en su momento presente que usted esté viendo este vídeo por ejemplo ahorita yo estoy aquí conectándome con el agua curando mi cuerpo con el 70% que tengo en el agua con el 70% de agua que esté en perfecta armonía con el agua que está afuera para empezar a curar mi cuerpo empezar a purificar mi cuerpo a desintoxicar mi cuerpo y por ende eso es lo que empieza a pasar porque la mente es tan poderosa con el amor incondicional que eso empieza a pasar entonces estos son parte del mensaje que le quiero dar vea todos mis vídeos que hay como le digo más de 400 entre 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 curar el cuerpo entre hacer la conexión con la madre tierra pachamama gaya porque de eso se trata este camino de ser divino de luz hacia la quinta dimensión se trata de utilizar estos vídeos que son confirmaciones del universo para que usted empiece ese camino a vivir una vida en esta particular encarnación en la cual en la cual usted se encuentra a vivir con amor y disfrutar cada momento y cada segundo que es verdad para nosotros en este en esta experiencia humana verdadero pero empezar a disfrutar cada momento este momento que está viendo empieza a disfrutar de sonar y empiece a cantar el mensaje en el ser divino de luz y a recordarse que usted es un ser divino de luz que ha venido a ser feliz que ha venido a tocar a los demás a ayudar a los demás y que que mucho tiene que ver que usted suba su vibración mientras usted sea de servicio a una persona ajena a usted que no conozca según usted todos estamos conectados porque todos somos la misma luz por dentro o sea a usted ayudar a una persona que no conoce se está ayudando a sí mismo ok como le digo vea todos mis vídeos acerca de todo esto que estoy hablando entonces a usted ayudar a una persona que en su en su ego en su conciencia supuestamente no lo conoce lo cual no es verdad porque como digo todo lo que usted saca de su corazón hacia afuera es lo que va a devolver hacia atrás ser bueno con una persona totalmente extraña según usted que no conoce usted está siendo bueno y cariñoso con usted mismo y está trayendo esa energía y esa frecuencia entonces por ende si usted viene con este con esta vibración de la frecuencia de la quinta dimensión de hacerle el hacerle el favor ayudar sin sin esperar nada en retorno a una persona según usted totalmente extraña es cuando usted empieza a subir su vibración y va a ser de servicio por más de 51 por ciento y sea de servicio por más de 51 por ciento con los demás es que su vibración lo está subiendo y no está poniendo todo el énfasis y el enfoque en su en su ser personal lo cual tiene que tenerlo se tiene que estar bien para ayudar a los demás pero tiene que venir desde ese camino de ayudar a los demás y tener ese ese amor incondicional para para usted empezar a ver estos frutos es como que como el dicho que dicen siembra para cosechar entonces si usted siembra este amor siembra esta ser comedido y ayudar eso es lo que va a retornar para usted todo lo que sale de su corazón vuelve a ser de nuevo y este es el video en inglés en esta en esta en este en este día que para mí es mi cumpleaños en esta época en este en esta encarnación en este día 2 de febrero de 1970 nací pero ahora es el 2 de febrero de 1922 que se abren los portales que abren la frecuencia para dar esta clase de videos hay otro que está dando videos también y un video muy muy bueno que llama Jerry Sargent vealo por ahí si usted vino de luz ya le dije ya le mencioné a Jerry Sargent le mencioné a Matías y Estefano que hablan de esta de esta de este día en particular del 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 día 2 de febrero de 1922 que se abren los portales se abren las frecuencias y es una 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 vibración y ondas que nos están dando los seres supremos como lo digo los ángeles los ángeles los ángeles y el universo para ayudar a los demás que empiezan a recordar esta esta debilidad de la cual estamos entonces yo le muestro un poquito más de esto le digo que me estoy estoy haciendo mi conexión con el agua en este día y decirle que este video es de que no hay no hay coincidencias solamente hay cosas que tienen que pasar hay mensajes que el universo le está dando y considere este video como uno de esos mensajes del universo del sol central de Dios lo que usted le quiera llamar un ser divino de luz porque ese video lo va a encontrar a usted cuando lo tenga que escuchar y usted va a escuchar este mensaje cuando tenga que escuchar el mensaje para ayudarles a que usted empiece a prestar atención a todas estas sincronicidades a estos mensajes a estas señalidades sean como sean los pene y los peneys en el piso sean las 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 plumas que vean en el piso o números pares 2 2 2 5 5 7 11 11 etcétera etcétera ya le dio y yo me despido con el con el con el dicho de bienvenidos hace el bien similar a quien todos somos uno y uno somos todos y el dicho mágico que es luz y amor y le hablo en mi próximo video que va a estar profundo con mucha información yo los amo ustedes mi persona mi persona son ustedes namasté